Buscando sentimientos perdidos en el tiempo Tan solo las letras del amor Del amor, ay del amor Se hacen cosas locas, ir y venir Tomarte una cerveza y ya no pensar en ti Pensar en ti, pensar en ti Volar un papalote por el desierto azul Se vuelve más probable a que de aquí Vueles tú, que vueles tú Me aterra el pensar que como polvo vuela Se enciende luz de alerta a que mi corazón Mi corazón, mi corazón Difícil es pensar que no hay mariposas ni insectos de color De color, ay de color Volar un papalote por el desierto azul Se vuelve más probable a que de aquí Vueles tú Volar un papalote por el desierto azul 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 azul